La evolución de Skoda en los últimos años se ha confirmado con una gama súper moderna de modelos que le ha permitido dejar de ser el patito feo del grupo Volkswagen. No en vano, desde que entrara a formar parte del conglomerado alemán hace casi tres décadas, la firma checa ha sido una de las que más ha crecido dentro de la misma. Para ello os doy un dato, en 2022 vendió un 17% menos de coches, pero eso no le impidió para facturar ojo un 15% más que en comparación con el 2021. Uno de los factores que han sostenido ese crecimiento económico ha sido su gama SUV con la punta de lanza del ENIAC, un modelo que ya os analizamos hace más de un año en su carrocería SUV y que hoy nos volvemos a encontrar con su silueta Coupé, que es la protagonista de este vídeo de hoy del periódico de la energía canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa y además os lo traemos en la versión más llamativa y deportiva, la RS, con el objetivo de analizarla no sólo a nivel dinámico sino de ver si compensa en comparación con cualquiera de los otros ENIAC Coupé que se venden en la actualidad. Así que comenzamos ya mismo a comprobar todos los secretos de este ENIAC Coupé IV RS. Este ENIAC IV Coupé sigue la tendencia de otros modelos eléctricos del grupo Volkswagen como son el ID.5, el Q4 de Tron Sportback. Se sostiene lógicamente sobre la misma plataforma MEV del grupo, pero con un diseño mucho más llamativo que el SUV. Mide exactamente lo mismo aunque en este acabado RS se suman 1,5 centímetros llegando así a los 4,65 metros debido a elementos exclusivos de diseño tales como los paragolpes delanteros y traseros. A destacar también las llantas de 21 pulgadas que son las mayores que ha podido montar una Skoda en toda su historia o la posibilidad de sumar este color tan llamativo como es el Green Mamba que es exclusivo del RS y que además no tiene coste alguno. Pero lógicamente todas las novedades del modelo se centran la zona trasera sin duda a la que se llega como estáis viendo con una pronunciada caída del techo. Tenemos una luneta muy horizontal con esa caída muy pronunciada que desemboca en un portón también de generosas dimensiones y que en el caso de este ENIAC Coupé tiene un ligero alerón muy pequeñito que mejora también el paso del viento. Y hablando del paso del viento o de la incidencia aerodinámica pues esta silueta no sólo aporta un diseño mucho más llamativo sino que mejora también esa resistencia contra el aire. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque esta ligera caída le permite tener un coeficiente aerodinámico dos puntos inferior al del ENIAC Coupé. En concreto tenemos un CX de 0.23, el mejor de la categoría dentro de los CUP medios Coupés y eso nos va a permitir tener una mejora en lo que a autonomía se refiere. Pero eso os lo voy a decir mientras estemos conduciendo. Pero antes de continuar quiero enseñaros el que para mí es el detalle diferenciador del ENIAC tanto en su carretería Coupé como en el CUP. Creo que ya lo está diciendo ¿verdad? La parrilla retroiluminada. Un elemento que como os digo aporta diferenciación en comparación con sus rivales más directos al tiempo que aumenta su atractivo considerablemente. Eso sí, para verla retroiluminada tienes que optar por este RS que viene sin coste alguno o por el Sportline donde tendrás que pagar un poquito de dinero. Del interior lo que os tengo que comentar es lo que seguramente muchos os estéis preguntando ¿es este ENIAC Coupé muy habitable? Bueno pues lo primero que tenéis que ver es el acceso. Cierto es que la caída del techo es muy pronunciada como ya os hemos comentado y que interfiere en la entrada de la zona trasera pero no es muy severa esa incidencia. Dentro tenemos un grandioso hueco como suele ser habitual en todos los Skoda y también propio de un coche que tiene una distancia entre ejes de 2,76 metros. Eso se transfiere directamente o se comprueba en un hueco para las rodillas amplísimo en el que personas como yo de 1,79 pueden viajar con total confort con el asiento del conductor colocado para mí también. En lo que altura se refiere bueno pues esa caída del techo incide aquí sí un poquito más y obligará a que personas de más de 1,80 tengan que bajar ya sus posaderas para tener más hueco para la cabeza y eso que además aquí contamos con el techo solar que ya os he comentado de serie eso siempre baja un poquito la altura. Lo único malo quizá es que este Nia Coupé parece estar pensado para cuatro ocupantes y aunque veas tres reposacabezas te lo enseño. Aquí en el medio tenemos el túnel central que debería ser plano pero Skoda ha decidido implantar un práctico hueco para dejar nuestros enseres y eso nos obliga a separar un poquito más las piernas. Por lo tanto decimos que es mejor que viajen dos a que lo hagan tres. En lo que a confort se refiere este Nia Coupé RS tiene sistema de climatización independiente, cortinillas para sol y también un práctico hueco para dejar por ejemplo el teléfono móvil. En cuanto al maletero se mantiene el comentado práctico portón con apertura y cierre eléctricos mientras que la capacidad sólo se ve reducida en 15 litros en comparación con el SUV. Ubicando aquí 570 litros en su posición inicial y 1610 con los asientos abatidos. Aquí tenemos la posibilidad de sumar por 950 euros una bola de remolque con accionamiento eléctrico bastante práctica como estáis viendo en las imágenes. Y hablando de practicidad aunque no hay podemos tener esta bolsa lateral para guardarlos y así no interferir directamente en el amplio volumen que nos ofrece este Nia Coupé. Respecto al puesto de conducción es el mismo que cualquier otro Nia, salvo por determinados detalles como son los asientos deportivos de tipo bucket. El volante también deportivo o los pespuntes en contraste en este caso en el mismo color que la carrocería y que forman parte del paquete de diseño RS Alcántara que no tiene sobre coste alguno. En lo que a digitalización se refiere se mantiene el minimalista cuadro de instrumentos de 5,8 pulgadas con la información precisa. Pero Skoda ha mejorado el sistema multimedia de la pantalla central de 13 pulgadas incluyendo la última actualización del software ME3 en el que se ha mejorado la respuesta de algunas funciones, el manejo y los servicios online. Entrando ya en el rendimiento, lógicamente este RS se sitúa en la cúspide de motorizaciones dentro del Nia Coupé, donde también existen el 60, el 80 y el 80X. Pero este RS lo que hace es añadir la mayor potencia. Tenemos dos motores, uno en cada eje, que rinden de manera conjunta 299 caballos y 460 Nm de par, lo cual nos permite pasar de 0 a 100 en 6,5 segundos y tener una velocidad máxima de 180 km por hora. Como veis, un rendimiento muy deportivo. Pero, ¿se acompaña de una dinámica también tan deportiva? Bueno, pues lógicamente este RS ofrece un ajuste de chasis diferente al del resto de motorizaciones. Tenemos una altura de la carrocería rebajada en 1,5 cm y sobre todo viene de serie el chasis adaptativo DCC con control adaptativo de los amortiguadores, lo cual nos va a permitir variar a nuestro antojo si queremos la dureza de los mismos o cambiar dicha dureza en función del modo de conducción que elijamos. Modos de conducción que tenemos 5, el eco, el confort, el normal, el sport y el traction, que también es exclusivo de la versión RS. A ellos se añade el modo individual con el que podemos cambiar a nuestro antojo todos los parámetros del vehículo, desde la propia dureza de los amortiguadores hasta la dirección, la propulsión e incluso el sistema de climatización. Como os digo, este Skoda NAK RS quizá no es tan deportivo como otros subeléctricos, como pueda ser, por ejemplo, el Ford Mustang Mach-E GT que también probamos en el canal o incluso contra el Jaguar I-Pace, pero sí se le siente como un coche aplomado, estable y con un rodar muy pero que muy bruto. Tenemos, bueno, una carretería descomunal y sobre todo una gran pisada, pero en determinadas circunstancias se le nota como un coche un poquito más tosco y es que no hay que olvidar que tenemos 2,2 toneladas de peso, que es bastante. Para nutrir de energía esos dos motores tenemos una batería de 82 kilovatios hora de capacidad bruta que se quedan en 77 netos, lo cual nos va a permitir tener una autonomía de 525 kilómetros y ojo, aquí os acordáis del diseño exterior, pues son 5 kilómetros más que con el SUV dentro del RS, siempre dentro del RS. Ahora bien, Skoda homologa un consumo medio de unos 17 kilovatios hora a los 100, que ya os digo que va a ser complicado de conseguir si alternas muchos escenarios, si solo vas por la ciudad va a ser fácil, de lo contrario te vas a estar moviendo en un consumo que tampoco nos ha parecido para nada malo, 18,6 kilovatios hora a los 100 es lo que le estoy consiguiendo hacer yo, lo cual me permite proyectar e incluso cubrir 400 kilómetros de rango, lo cual no está nada mal. Para cargarlo puedes elegir dos opciones, o una toma de corriente continua de 135 kilovatios, lo cual vas a poder llenar del 10 al 80% en menos de 30 minutos, o tenerlo en una toma de corriente alterna de 11 kilovatios, lo cual te va a permitir en una noche llenar esos 77 kilovatios hora de capacidad. Si lo sumas o si lo conectas a una toma doméstica, haz la cuenta, te vas a tener que estar moviendo como siempre en lo que quieras circular al día siguiente. ¿Y en lo que a seguridad se refiere? Bueno, pues tenemos un sinfín de asistentes a la conducción, control de ángulo muerto, control de distancia, todo lo que quieras para un nivel de conducción semiautónoma 2, pero quizá con lo que os tenéis que quedar es que pese a ser la versión más deportiva, ese RS, no llega a ser tan dinámico como otros subeléctricos, pero te lo vas a pasar muy pero que muy bien, sobre todo en el modo Sport. Llegamos ya al final de esta prueba con el Skoda Enyaq Coupé RS, que tan buen sabor de boca al final nos ha dejado. Pero esta carrocería Coupé y sobre todo este acabado deportivo, no solo son una declaración de intenciones de que Skoda puede hacer coches extremadamente bonitos, sino que también sirve para confirmar la estrategia 100% eléctrica de la firma checa y que va a tener su punto álgido en los próximos cinco años, donde Skoda va a invertir nada menos que 5.600 millones en electrificación. Y es que eso se va a traducir en nada menos que tres modelos de nueva factura. El primero en llegar será el modelo de producción que derive del concept Vision 7S, es decir, un SUV de siete plazas 100% eléctrico que se situará por encima de este Enyaq. Pero es que también ha confirmado otro SUV del segmento compacto y además un modelo 100% eléctrico dentro del segmento de los utilitarios, que también tiene muchísima importancia porque se va a fabricar dentro de nuestras fronteras, en una de las factorías del grupo Volkswagen en España. Pero llegados a este punto, con lo que yo me quedo es que si tuviera que elegir un SUV Coupé eléctrico dentro del grupo Volkswagen, sin duda todo mi dinero iría a parar a este Enyaq Coupé. Lo del acabado o el terminación RS ya dependería sobre todo de mi presupuesto. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque Skoda pide por este Enyaq Coupé RS 64.600 euros, que ojo, son sólo 3.400 euros más que el acabado Sportline. Y atención, 2.500 euros más que el Volkswagen ID.5 GTX. Lo cual nos confirma que la firma checa ya no es esa última marca dentro del conglomerado alemán y ni mucho menos es el patito feo de la firma. Pero ¿qué te parece a ti este Enyaq Coupé y sobre todo este Enyaq Coupé RS? ¿Optarías por él si no elegirías cualquier otro modelo de la competencia? Véase, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 GT, que es más caro, infinitamente más potente, o te declinarías por un ID.5 GTX, un Q4 de Tron Sportback o cualquiera de los muchos subcoupé eléctricos que están apareciendo en el mercado. Eso es lo que quiero leerte aquí abajo. Una vez, como siempre, espero que te hayas suscrito a nuestro canal, activado la campanita y sobre todo dado a like si te ha gustado lo que te he contado. Me despido hasta el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.